Una tendencia a la baja. Esos son los números que maneja la Fuerza Pública en casos de delitos contra la propiedad en la región 7 que abarca los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. El trabajo desplegado por las autoridades posibilita los números positivos, pero saben que la labor debe continuar con firmeza en estos tres cantones de la región brunca. La región, que comprende no solamente Pérez Celedón, donde estamos, sino Buenos Aires y Osa, ha generado números positivos en cuanto a lo que serían delitos contra la propiedad específicamente. Entonces, viendo la estadística criminal del 2019 en comparación con el 2018 específicamente hablando, pues han sido resultados de un aproximado de menos 16% menos en delitos contra la propiedad. Durante diciembre aumentan los controles para cerrar el año con la tendencia de disminución en delitos contra la propiedad. Entonces, nos augura por lo menos que para diciembre, que es realmente la recta final de año, esa sea la tendencia, que no se nos complique el año y que podamos cerrar con esos números positivos. Los megaoperativos siguen aplicándose en la región. Este jueves se realizó uno en varios puntos de Pérez Celedón. ¡Gracias!